buenos días hola hola cómo están miren aquí ya preparando la comida porque tenemos que avanzar cuando lleguen los niños de la escuela después de trabajar ya tenemos la comidita voy a preparar chicharrón de puerco con chilito de tomate y tenemos el chicharrón ya miren charrón cito pero primero estamos primero estoy asando los tomates saben más rico cuando es asadito y aquí voy a agregar los chiles y seis chilitos esos son más picocitos son los de árbol los magueritos los más cositas son estos y los voy a tostar también aquí aquí tengo también por aquí ya miren el ajo está bien rico los tomates ya están entonces voy a empezar a sacar los que ya están y después vamos a continuar con el chicharrón 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 para agregar los chicharrones con una pura mano tal ahí están los chicharrones si quieres partirlos como este voy a tratar de hacerlos en trozos más chiquitos así sí sí lo voy a cortar en trozos más chiquitos espérenme en un segundo ok lo partimos trozos más chiquitos entonces lo que vamos a hacer es agregar la agua ahí quedó miren que se cubra no 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 tanta agua pero así con eso es suficiente así es como mi mamá me enseñó así que yo así también le voy a hacer este nada más que se cubra poquito y lo vamos a dejar lo vamos a a tapar como un 20 minutos para que se suavice el chicharrón y luego ya después este que se le determina el agua él sólo va a empezar a soltar la grasita que tiene y ya en ese momento le vamos a agregar la salsita el chilito de tomate que ya tenemos aquí los tomates y todo y ahora lo vamos a licuar y ahí está miren en su mero punto ya están los chicharrones que parecen carnitas sin entienden y heladitas están pero son chicharrones y ya le vamos a agregar la salsa miren qué bonito está en su mero punto quedó nos quedó salsa para unos nos quedó salsita para unos huevitos estrelladitos y qué bonito ya nada más lo dejamos le ponemos poquita sal porque como los chicharrones ya tienen sal entonces le vamos a agregar poquita sal y lo vamos a ir probando y ahí quedó nuestra receta del día de hoy chicharrón con chile de tomate con salsita de tomate y aquí tenemos ya los frijolitos de la olla para acompañar nuestro platillo chicharrón con chilito de tomate y empecé a hervir bueno esperemos si les guste está está delicioso de hoy nomás que hoy mis participantes no vino que están comiendo ustedes creen ahora no quieren comer mi comida que porque es puerco pero miren a mí hasta el agua se me hace y boca digo hasta la boca se me hace y agua or something like da así que pues no me van a poder ver porque está delicioso esto frijolitos y chicharrón con chilito de tomate y dos rabanitos me hizo falta el pedacito de queso pero ahí quedó espero y les guste sus caras y luego chicharrón delicioso ahorita le va a clavar esa niña bye amigos chicharrón